...pasado, así permanecerás en el presente, a ti y ahora, como si acabarás de nacer, como si hubieras nacido ahora mismo, como un hombre. Algo bien se trasfondará muy difícil, el mundo se aprovechará de ti, déjalo solo. Soy muy inteligente, incluso si tengo leña, es que lo merece una mica roja. No deja que suceda, porque el día que es mi hermosa de querer, no sé de nada, porque el día que es mi hermosa de mi vida. No deja que ver, no estoy de nada más. No. Gracias por ver el video.